¿Qué es lo que se ha hecho en el Comité de Gestión? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Comité de Gestión? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Comité de Gestión? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Comité de Gestión? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Comité de Gestión? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Comité de Gestión? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Comité de Gestión? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Comité de Gestión? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Comité de Gestión? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Comité de Gestión? ¿De repente para darle más a la población el respaldo como autoridad? Por supuesto, por supuesto. Acá laboran 1.800 personas. Si esto se paraliza, imagínate el impacto negativo que podría traer en la condomía de Tandahuasi.